La conveniencia de analizar un aumento en el pago de regalías por extracción de materiales preciosos y materiales de construcción es lo que sugiere el Ministerio de Energía y Minas al Congreso. Nosotros tenemos una buena relación con la industria extractiva, hemos trabajado en conjunto y lo que andamos buscando es crear un consenso viable, amigable, conforme a la actualidad. La ley data del año 97 cuando no había industria en el país y consideramos que 15 años después es vital una reforma. Bueno, la plata con un 4%, el níquel con un 3% y hay una serie de minerales que no estaban incluidos, que no están incluidos actualmente y hoy por hoy se van a incluir. Por ejemplo, el jade no está incluido y materiales que no sirven para la construcción no están incluidos, hoy por hoy se van a incluir en esta reforma a la ley. Gracias por ver el video.